Buenas noches mis amigos, buenas noches, mi nombre es Juan Pablo Pantoja Vela y les doy la bienvenida a este que es el último capítulo de esta pequeña serie de podcast que les preparé con algunas investigaciones que nunca alcanzaron a salir a la luz y de otros aspectos que yo no alcancé a meter en las temporadas y algunos datos que eran realmente increíbles como para volverlos a repetir. Pero además yo les estuve comentando que en cada episodio iba a ayudarles pequeñas pistas, pequeñas piezas de un rompecabezas que íbamos a terminar de armar en este último capítulo. Y primero que nada quiero pedirles una disculpa muy grande porque pues el jueves pasado no pude hacer la transmisión, dije que iba a ser el martes, tampoco pude y la razón es porque la misma, es la misma razón por la cual ha sido una corta temporada de los podcasts. Tristemente al inicio, antes de iniciar yo con el podcast, tuve un problema en mis ojos, una pequeña hemorragia interna derivada de una pequeña complicación por la diabetes. Pero me salió un día antes de iniciar con los podcasts, entonces pues sí estuve muy sacado de onda. Desde un inicio, preocupadón y eso pues te distrae. Y no estuve al 100 para hacer estos podcasts, no como yo hubiera querido, no como yo tenía ganas. Más sin embargo, tenía muchas ganas de hacerlo y los hice, pero sí me voy a tener que someter a unas pequeñas sesiones de láser en los ojos. Van a ser tres en cada ojo, entonces pues no voy a poder continuar. Pero además, en la mañana yo me comenté y ahí a algunos de ustedes se los hice saber. Creo que ya me di cuenta que ustedes no quieren podcast, no les interesan los podcasts. Ustedes lo que quieren son que regresen a las investigaciones. Las investigaciones como lo hacíamos antes y yo creo que hasta en transmisión en vivo, en ese formato. Para octubre, para octubre si todo va bien y salimos ya de esta pandemia, para octubre tengo pensado hacer algo muy especial. Pero bueno, ¿qué vamos a ver esta noche? Esta noche, mis queridos amigos, muchas gracias por estarse conectando por medio de YouTube y por medio de Facebook. ¿Qué les voy a presentar esta noche? Es la investigación de la Hacienda El Gorbús, una hacienda a las apueras de Hermosillo. Muy interesante. Yo me enteré de ella en el 2010 por medio de un correo electrónico. Como la mayoría de las veces, yo me enteraba de los lugares. Así, todas las historias que vieron en Relato de Intratumba, el 95% salió por un correo electrónico que mandaron. Y alguien me escribió y me contó de este lugar, que la leyenda ahí era de, ya que estaba abandonado, gente pusida para allá, hacer carnes asadas, y adentro de las ruinas se veían las sombras, se veían sombras y veían a un hombre. Palabras más, palabras menos. Esto fue lo que se dio en ese lugar y por eso fuimos ahí. Les voy a poner ahorita a continuación las imágenes de día de este lugar, de la Hacienda El Gorbús, para que se den una idea, porque absolutamente toda la investigación va a ser de noche, en completa oscuridad. Y eso sí, vamos a poder ver casi a detalle todo, por la gran cantidad de lámparas nocturnas que traíamos. Quiero mandar un saludo a Giovanni, André, hasta Chile. Muchas gracias, Carlos Andrade, Liz Contreras, Vladdy Sánchez, Kiko Macor, Ramón Tamaya, desde el inicio de los podcasts, aquí andas, canijo, eh. Qué chingón. Bueno, aquí les voy a las imágenes de día de cómo es la Hacienda El Gorbús. La Hacienda El Gorbús La Hacienda El Gorbús Esto, mis amigos, son las ruinas de la Hacienda El Gorbús. Fue un lugar muy... que yo no esperaba que se dieran tantas cosas. Es el lugar donde más veces fuimos a investigar en todos los sitios que hubo en Relatos de Ultratumba. Afortunadamente, ya para este sitio, ya contábamos con mucha tecnología, como la han visto en los programas, en los podcasts anteriores. Aquí la vamos a usar. Metimos un circuito cerrado. Pero lo que más... más interesante fue es la interacción otra vez que se dio con los detectores de campos electromagnéticos cuando se encienden y después las posteriores manifestaciones. Tuvimos también psicofonías. Ahorita les voy a presentar una psicofonía muy interesante. También les voy a presentar cuando invité a los de Extranormal a que vinieran con nosotros a hacer una investigación aquí en la Hacienda. Pero espérense, espérense. Ya sé, Extranormal y Relatos de Ultratumba son como agua y aceite. Pero aquí hicimos algo muy interesante, mis amigos. Fíjense. Dividimos en dos grupos y yo me traje a uno de los integrantes de Extranormal al equipo de Relatos de Ultratumba. Y Beto del Arco y los demás se fueron por su cuenta a hacer su estilo de investigación. Pero este morro de Extranormal se vino con nosotros y la investigación fue al estilo de Relatos de Ultratumba con él como testigo. Y aparte, ahí dando pe ilegalidad de lo que estaba sucediendo, no había truco. Eso también se los voy a presentar más adelante hoy y vamos a rematar con la última visita que dimos fue con José Ortiz. Y cuando José está con nosotros y le ponemos un detector de campos electromagnéticos en la mano, cosas, cosas suceden. Pero bueno, mis amigos, ahorita lo que les quiero poner ya empezando es qué fue lo que hicimos cuando llegamos. El despliegue de los aparatos. Iniciamos recorriendo el lugar y tratando de detectar qué zonas son las más interesantes para instalar las cámaras y empezar la labor de investigación porque todo esto, amigos, lleva investigación. Vamos a buscarla. nos encontramos aquí en la investigación en la ciudad del Gorguz y ya tenemos una hora y media batallando con una víbora pero como de unos casi dos metros de largo, bastante grande y pues no nos animamos ni a agarrarla mucho menos a matarla y pues se nos perdió. La tenemos aquí acorralando un cuarto y le pusimos una cámara para estarla monitoreando pero no la vemos ahorita. Está abajo hasta abajo de la puerta. sí. Déjame, déjame ir la ampara ahí va aquí abajo. Ahí está, ahí está. Mira, ahí la colita. Ahí podemos ver la cola. Sí. Esa que está ahí es la cola. Ahí se está moviendo. Se está metiendo poco a poco. Pues bueno, ya, ya, ya confirmamos que está ahí. Allá está la cámara que pusimos. Vamos a dedicarle de las cuatro cámaras una cámara especialmente a estar monitoreando este animalito de la creación y vamos a tres. Tres veces. Nada más el detector de ella. Sí, el mío no prendió. Mira, todos dejemos nuestros celulares aquí. Todos dejemos nuestros celulares aquí arriba del DVR que es el aparato este. Bonito, Bori. Bueno, Blackberry. Órale. Bueno, la vez pasada también fue en este mismo pedazo, ¿verdad? Sí. Estamos aquí al centro de la hacienda en Morbús ya después de que pudimos pues controlar el problema con la víbora. La vez pasada que vinimos hace un par de semanas en este pedazo también se detectó actividad como uno de los detectores y en el cuarto que está atrás donde era la antigua capillita que en estos momentos por medio de la televisión estamos monitoreando ahí fue donde se logró grabar un sonido muy extraño por medio del iPhone. Entonces nos vamos a enfocar en la habitación pequeña que está allá donde hay como un ropero y dos baños en la de la capilla y en ese cuarto aquí atrás. Vamos a estar monitoreando el televisor para ver si vemos alguna imagen. Todas las cámaras estamos trabajando con luz infrarroja y traemos bastantes entonces ningún detalle se nos va a pasar pero es muy importante estar siempre observando las cámaras. Lo bueno de este sistema es que en todo momento las cuatro cámaras se están grabando simultáneamente por si cualquier detalle aparece cualquier detalle sale lo vamos a tener registrado. Cualquier cosa que ustedes vean tengan las cámaras siempre prendidas grabando las ultravioleta para que no no perdamos detalle alguno. Ahorita todavía se encuentran los demás haciendo el recorrido con los detectores yo estoy aquí en la parte central donde está el monitor con las cuatro cámaras y aparte tengo un SPARLINE infrarrojo este que tengo aquí. trabajamos bajo la filosofía de no grabar con luz blanca que la luz blanca es como repelente para los espíritus para los fantasmas entidades como quieran llamarle la luz los lastima la luz eléctrica la luz blanca y es por eso que optamos por trabajar completamente oscuras utilizando nada más luces infrarrojas ahora vamos a hacer un recorrido al interior de los cuartos exceptuando este que es donde está la víbora abajo de esa puerta tenemos Luis y un servidor los demás se quedan ahí atrás monitoreando las pantallas escaneando con él por ahí quieres cruzar por ahí quieres cruzar no o bueno o vente por aquí se ve que le damos otra vuelta por otro lado entramos por donde estaba la víbora mira a la torre pero a lo mejor se grabó en el de arriba a la torre todo prendió y no lo alcancé a grabar es que si es cierto lo traía así pero mira lo traía así en lugar de traerlo así pero prendió todo todo se llenaron todos los ojos como ahorita mira ¿está prendiendo? todo ahorita lo que estamos haciendo es poniendo la la cámara que tiene mayor definición sin visión nocturna en ese punto y vamos a dejar adentro la luz estroboscópica para para hacer este experimento y a ver si con este con este ejercicio que vamos a simular una ráfaga de fotos logramos grabar ¿qué tal mis amigos? ¿qué tal? en este video que acabamos de ver es para que se den una idea cómo iniciaba una investigación del despliegue de los equipos un recorrido inicial con los detectores de campos electromagnéticos con dos propósitos uno pues obviamente el detectar el encontrar cuál lugar de la casa es el que está más chucky para investigar el que se siente más y el otro detectar zonas que a lo mejor tienen algo enterrado en la tierra o en las paredes que esté imantando y que sea el que esté provocando una falsa señal ¿cómo llegamos a esta conclusión? pues si pasamos varias veces y en el mismo lugar siempre 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 se pierde el aparato es que ahí hay algo enterrado pero aquí pasaron cosas interesantes para la entrada la víbora era un víborón que nos salió pero tremendo víborón y estábamos a completo oscuras ustedes veían todo bien iluminadito por las lámparas de visión nocturna que traíamos muchas pero nosotros no veíamos nada ahora imagínate andar caminando en la noche ahí a oscuras sabiendo que por ahí hay una víbora pues lo que hicimos fue ponerle una cámara del circuito cerrado exclusivamente a la víbora para estarla monitoreando y ahí siempre había alguien viendo vigilando las cámaras y estando pendiente la víbora ese fue un dato pero fue un dato para la anécdota nada paranormal pero si ya ustedes vieron como el detector se prendió y también vieron como yo solicité expresamente a todos que pusieran sus dispositivos móviles en modo avión para que no interfiriera los detectores y ahí aún así sin haber esta interferencia logramos captar algo una energía en movimiento que por ahí pasó y la registró el aparato al final lo que vieron fue un experimento muy interesante y realmente no me pudo que no saliera nada fue cuando en uno de los cuartos yo coloqué una luz estroboscópica es un aparato que está que tiene un poco como flash que prende muchísimas veces bien rápido para simular una ráfaga de fotos y dejar una cámara ahí y pues ver si se grababa algo de entrada error número uno mío fue hacerlo con visión nocturna debe hacerse sin visión nocturna y no pasó nada interesante pero si el que ya empezábamos a registrar con los aparatos actividad desde el día uno que fuimos a investigar desde que iniciamos aquí con esas investigaciones empezamos nosotros a detectar actividad y no nada más no nada más son los los que dicen los sensores no ya hubo actividad fuerte fuerte aquí hubo actividades fuerte en el siguiente video fue ya en una siguiente expedición que hicimos en otra ocasión en otra ocasión mentiras fue en esta misma noche fue un portazo y estuvo muy muy raro esto del portazo porque nos dividimos en dos afuera en la Cherokee se quedó una parte del equipo mientras otra éramos Luis el Gori y yo andábamos ahí recorriendo y nosotros escuchamos un mega portazo pero un golpe seco y fuimos en priega en chinga ahí en un cuarto es lo que les voy a poner a continuación pero lo curioso fue que los que estaban pegados al carro y pegados a ese cuarto no escucharon nada está raro eso se los cuento porque está raro no lo tengo como demostrárselos pero pues créanme y después pasó lo distinto los del carro escuchaban un portazo y nosotros no y después hago una dinámica de psicofonía esto viene en este bloque en uno de los cuartos yo traía una grabadora digital y empezamos una dinámica de psicofonía no usando los aparatos speedbox el método más antiguo y yo creo que uno de los más este infalibles bueno no infalibles pero que te da muy buenos resultados nada haz la pregunta quédate callado 30 segundos y aprovecha el ruido ambiental que hay para que ahí se imprima la psicofonía y esa noche grabamos una después de lo de los portazos el video se los voy a poner casi sin ningún corte ni ninguna edición tal cual yo lo grabé esa noche ok si llegan a escuchar alguna mentada de madre y grosería por favor les pido su comprensión porque no tiene nada de cortes ni de edición creo que nada más tiene un solo corte porque pegué dos escenas porque se se trabó pero ahí en fuera no hay nada es tal cual como sucedió la psicofonía yo se las voy a poner ahorita más adelante repetida y ampliada porque la cámara no logró captar la psicofonía la psicofonía la grabó la grabadora digital que yo traía en la otra mano mis amigos así que sin más preámbulo vamos a ver esta parte donde ya se empezó a poner bueno el asunto no escucharon nada ¿eh? ¿alguien de ahí adentro? ¿alguien? sí, soy bien macizo en función de un humano a ver pues asómate no, pues escuchó un ruidote esta puerta no estaba cerrada cuando yo andaba a ver, muévela un autopito ven que está descansando cierra la puerta no sé que se te jugó algo la trántula y venimos otra vez ya aquí al interior porque se volvió a escuchar otro ruido del mismo cuarto a ver Luis describe tú fuiste el que hiciste el recorrido para acá así estaba la puerta las dos puertas abiertas así es cuando recién llegamos hicimos recorrido por toda la hacienda y ahí en el mismo video va a salir que la puerta estaba así como a ver eche el ruido para atrás de mí a ver si me gusta a ver cierra la puerta a ver si hace el ruido que escuchamos si si verdad y para mover esa puerta que es mito? y no hay nada de viento nada a ver es que pongan los bolsillos los dos al mismo tiempo mande pero el mismo ruido que yo escuché el mismo ese fue el ruido que tú escuchaste? si el peor que no se escucha si o sea no puede ser que que haya otra persona aquí porque no se puede estar ahí con tanto murciélago hay muchísimos murciélagos el detector pasamos cerramos el detector pasamos cerramos para acá para acá no estoy yo no 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 es posible que haya sido una persona porque no se puede estar con tanto murciélago wey entonces entonces y no hay nada de ruido esta ventana se encuentra sellada con protección por barrotes entonces fuiste tu verdad? si asi se escucho o no? si asi se escucho ojalá que cuando lleguemos a ya a nuestro centro de trabajo hey volvió a sonar? ¿que escuchaste? mmm el mismo ruido cuando andamos donde? allá ¿como se escucho? el mismo que hiciste saurito ve esa cara esa cara es de miedo porque realmente escucho algo que la sacudió voy a dejar el iphone grabando aquí agárrenme la cámara entonces como que están jugando con nosotros fuerte lo escuchaste? si para eso esta muerte esta muerte en miedo ¿que? esta muerte en miedo aquella mujer vete para allá conmigo vete para allá conmigo si y andalo vete para allá vete para allá tambien wey como quieras chécate bien el marco que no que no haya saber un animal ¿Estamos grabando? Sí ¿Me guardan silencio ustedes allá? Ahí está Ya nos dimos cuenta de tu presencia Es claro que quisiste que nos diéramos cuenta de tu presencia Y lo conseguiste También pensamos que estás jugando con nosotros Porque cuando nos alejamos del cuarto Las personas que traemos la cámara Provocas el ruido Pero ya estamos aquí Tanto tú como nosotros Termina lo que empezaste Termina por manifestarte Pero que quede un registro De que tú estás aquí Agarra esto Agarra esto Agarra esto ¿Vale? ¿Dónde que fuera? Paps, acá güey, acá en este cuarto. ¿Qué pasó? Acá otra vez ruido. Macizo. ¿Dónde? Yo no lo escuché. Yo sí. Deja de estar jugando con nosotros. Y hazlo ya frontalmente. Tenemos dos medios para que te manifiestes en este momento. Tenemos grabadoras y tenemos el detector. Grabadoras. Deja de estar jugando con nosotros. Ya nos dimos cuenta que estás aquí. Ya fue muy notorio. Con cuatro ruidos. Te respetamos. Te respetamos. No queremos jugar. No queremos faltarte al respeto. Pero queremos establecer un diálogo. Queremos tener comunicación contigo. Pero necesitamos registrar esa comunicación. Deja de jugar. Deja de jugar. Y hazte presente ante nosotros. Como es arriba, es abajo. Me estoy dirigiendo a las energías, a las entidades, a los espíritus que habitan aquí. Persona, ¿verdad? Voy a hacer unas preguntas Quiero hablar contigo Después de cada pregunta Voy a dejar un espacio de 30 segundos de silencio Para que tú hagas O des tu respuesta En ese momento Espíritu que habita en este lugar Si te encuentras aquí en estos momentos con nosotros Danos una señal Y hazlo en este momento ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que necesitas? Si, fui yo ¿Y tú fuiste? Si Es evidente Que hay una actividad esta noche aquí Es evidente que hay una energía Hasta cierto punto poderosa Porque pudo Porque pudo mover un objeto Y para lograr eso Necesita tener bastante energía Pero esa energía que está aquí Está jugando con nosotros Podría tratarse de un espíritu chocarrero Que quiere pasar un rato divertido A nuestras expensas Esta es tu oportunidad Esta es tu última oportunidad Y de verdad Nos ayudarías muchísimo Te repito Estamos aquí Con mucho respeto Y en el nombre de ese respeto Que te tenemos Te pido por favor Que nos des una señal Que podamos Registrar ¿Te quedo aquí adentro? ¿Te quedo aquí? No, no, no No, no No, no A ver Que no dejes de grabar, voy a ir a recoger el celular Préstame la lamparita Que barba lo ve Te la aventaste bueno Te dejamos descansar Nos retiramos No la apagues hasta que salgamos A ver Tania Que pasa No puedo nada, no puedo desayar, solo otra vez El mismo ruido que escuché cuando estaba aquí con el Gori atrás Vámonos Gori, tú súbete acá pegado aquí y hasta que salgamos dejes de grabar La llevo del carro ¿Están pegados? Yo los trago Están pegando aquí los pies Están parpeñando la cinta La cinta Quedan 5 minutos que se quede Por otro lado Por otro lado El saco Apagaron el ¿El chaleco? ¿El chaleco? ¿El chaleco? No Course Gracias por ver el video. 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 ¿Están pensando que no? Porque ya vieron el video y cuando me quedé callado en ese lapso de 20 segundos no se escuchó nada. Pues tienen razón. Porque en la cámara, en el micrófono de la cámara no se grabó nada. La grabadora digital que yo tenía en mi mano es la que logró captar un audio. Que es el que les voy a poner a continuación. Y en otro video, en otro clip se los voy a poner ya repetido. Es cuando yo digo, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Me quedo callado. Y se escucha algo que yo sí estoy casi seguro que es el nombre de Diego. Pero a ver, ¿qué opinan ustedes? Momentos con nosotros. Danos una señal. Y hazlo en este momento. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Si te encuentras aquí en estos momentos con nosotros, danos una señal. Y hazlo en este momento. ¿Cuál es tu nombre? 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 Pues ahí está. Esa es la psicofonía que se grabó en la cama, en la grabadora digital que yo tenía en mis manos. En una tenía el detector de campos electromagnéticos. En la otra, la grabadora digital. Y sale este nombre. Diego. ¿Podrían por favor decirme es que aquí estoy viendo que la señal se me está cayendo un poco? ¿Me pueden decir aquí a través del chat cómo está la transmisión? Si está fluyendo, se está trabando y cómo está el audio. Me serviría de mucho porque si me saca un poco de onda ver que aquí me sale el indicativo de amarillo. ¿Por qué les digo esto? Porque ya vamos a entrar a lo bueno de aquí, de la investigación y de este último podcast. Pues así como con este último video, con esta última dinámica, nos subimos al carro y nos fuimos esa noche. No regresamos, sino hasta meses después. El video que les voy a poner a continuación es la invitación que les hice a los de extra normal. Y fue muy padre porque jale a uno de los morros del integrante extra normal a que se viniera al equipo de relatos de ultratumba. Le di un detector de campos electromagnéticos y le dice, vente para acá. Vamos a dejarnos de lámparas, de las lámparas de luz blanca. Vamos a trabajar en oscuridad. Agarra el detector. Te voy a llevar a los lugares donde ya meses atrás a nosotros casi nos carga la que te cuente. Y vamos a ver qué ondas. Y el morro, bien pilas. Dejó a un lado la camiseta extra normal. Se puso la de relatos de ultratumba. Y realmente estuvo interesante. El material este es lo que yo grabé con la cámara. Ellos sacaron hace años, porque esta investigación es del 2011, todo lo que les estoy enseñando. Ellos hace años en su programa en extra normal sacaron su versión de la investigación. Las imágenes que vamos a ver aquí es de cuando nos vamos llegando y de cómo nos dividimos los equipos para que vayan viendo qué ondas con este trabajo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En pasadas investigaciones nosotros tuvimos mucha actividad de portazos en el último cuarto de allá. En los del fondo. Sí. Y en este cuarto que está aquí donde se cayó la pared yo logré grabar una psicofonía. Ok. Entonces nos vamos a enfocar esta la primero a recorrerla con el detector para ver qué logramos. Y luego dejamos que pase un ratito para pedir silencio y hacer la dinámica de psicofonía. Es justo lo que te iba a comentar para dejar que los micrófonos hagan su trabajo, ya que nosotros probablemente no alcancemos a escuchar algo que los micrófonos sí capten, cosa que ha sucedido muchas veces con extra normal y con relatos. Así es, vamos para adentro. Vamos entonces. Ahorita vemos las lecturas del detector. Son estables. Está ya la gente de extra normal. Esta es una luz. Es aquí donde trataste la pared. Sí, pero vamos a empezar. Ok. ¿Ves el marco de la puerta? Sí. ¿Ves? ¿Ves? Sí. Sí. Al máximo. Sí. Y coincide con el sonido que están haciendo con el caracol de aquel lado. Es muy probable que se haya alborotado. Lo que ande por aquí. A mí me llama la atención esta puerta que fue todo usurada en algún momento. En las puertas muchas veces se quedan cosas, lo acabamos de ver en el otro marco. Y es muy probable que aquí también hayan querido sellar por alguna razón y algo se haya quedado aquí plasmado. ¿Cómo le alcanzas a grabar cuando se entendió? Y fue en el segundo cornetazo, ¿verdad? Sí, de hecho coincidió, estaba haciendo el sonido Constantino. Como que se debe haber alborotado lo que anda por aquí. Ya ves que anda por toda la finca. Como que lo perturbó. Pues no, aquí parece que está estable. Pues se me hizo muy, muy interesante lo que vimos a continuación. Hace rato de que cuando sonó el señor Constantino el caracol, el detector se encendió. Mientras nosotros estábamos haciendo el recorrido por la casa con los detectores, el otro equipo de Estranorman se puso a hacer una serie de rituales que acostumbran a hacer ellos en su programa. Ahí estaba Beto, es cuando ponen el alcohol, que lo avientan y salen estas cruces. Lo que nosotros estábamos haciendo en una habitación contigua era tratando de ver en qué zona se estaba concentrando más. Todas las señales que estaba recibiendo el detector es que eran muchísimas. Y no son siempre en el mismo lugar. Por eso yo descarto que sea algo que esté enterrado. Son energías que se mueven de un cuarto a otro. No son siempre en el mismo lugar, pero sí en el mismo sitio. Entonces, en uno de estos cuartos, en uno de estos recorridos, el detector se puso loco. Empezó a prender a lo loco. Y es la imagen que vamos a ver a continuación. ¿Acá estábamos? ¿No ha contado algo? Sí. Aquí nos vamos a entrar. Tú vas a tener el detector. Y lo que vamos a hacer aquí es una dinámica de psicofonía. Ok. Y vamos a tratar, vamos a usar los dos medios que tenemos al alcance. Que es un muy buen micrófono y el detector. De tal suerte que ya sea que se registre una respuesta por audio o la tengamos visualmente. Correcto. Vamos a recorrer entonces este cuarto. No, nos vamos a quedar ahí. Ahí está, ahí está. Agárralo. Por lecturas va y empezamos. Dale. Agárralo. Entonces nos vamos a quedar aquí y aquí vamos a ver. ¿Está bien? Estar el sombrero para que no se sienta aquí. Señora, espérate. Claro. Gracias. Vamos a cargar. ¿Cómo no se apaga, eh? Sí, me llamó la atención. No se apaga para nada. Yo me lo he hecho tierra para que no se mette el audio. Y ahora esto del fuego ya se había apagado hace rato y eso seguía. Así todos, todos bien calladitos nos movamos para no hacer ruido con los pies. ¿Tú qué sabes? Este, lo muevo. Por ejemplo, lo dejo esta parte. Ah, en esta parte. En esta parte. Digo, por el rango que tiene que captar. Micrófono, ¿cómo está el audio? Bien. ¿Bien? Bien, bien. Ok, entonces ya nos quedamos todos calmaditos. Listo. Nos encontramos aquí después de un año. Hace un año que venimos a visitarte. A ti que habitas en este lugar, en esta morada, en este sitio. Y que sabemos que por algún motivo no puedes salir de aquí. Regresamos y con buenas intenciones de hacer tu estancia más placentera y en lo posible liberarte y guiarte a la luz. Pero necesitamos tener una comunicación contigo que nos des una señal de que aquí estás presente con nosotros esta noche. Queremos una respuesta de tu parte. Por favor, utiliza este medio, el detector de campos electromagnéticos o una psicofonía para manifestarte. Voy a hacer pausas de 30 segundos en las cuales te pido de la manera más atenta y humilde, sea en ese momento, cuando nos dejes saber si estás de acuerdo o no con nosotros. ¿Quieres comunicarte con nosotros para que te ayudemos esta noche? ¿Te acuerdas que hace un año lo dijiste? Te lo voy a preguntar. Espíritu que habitas este lugar. En vida te hacías llamar Diego. Diego. Necesito una respuesta más clara de tu parte. Por favor, venimos con buenas intenciones. Pero necesito que me ayudes a ayudarte. Da una respuesta más clara. Es tu nombre, Diego. Voy a tomar esa respuesta como afirmativa. ¿Lo captó la cámara? ¿Y el boom alcanzó a captar también el sonido que está alrededor de toda esta habitación? ¿Por qué? Porque se oyen esos crujidos cuando hacen las preguntas. ¿Quieres que te ayudemos esta noche? Danos una señal. Diego, ya nos diste la afirmativa que ese es tu nombre, Diego. Tenemos las intenciones de ayudarte, pero me tienes que ayudar para que te ayude. Te voy a cambiar la pregunta. ¿Quieres que te dejemos en paz ya por esta noche? Te vamos a dejar en paz. Gracias por la respuesta que nos brindaste. Gracias por la respuesta que nos brindaste es lo que buscamos de ti. Y antes de irnos, te brindaremos una oración para tu eterno descanso. Diego, muchas gracias. ¿Qué opinas, Mario? Muy interesante. Muy, muy interesante. Se manifestó claramente, le diste su espacio, le marcaste las reglas de esta conversación. Y creo que fue antes de que llegara al límite de 30 segundos cuando... Sí, sí, sí. De hecho, yo no estaba contando. Mira, ahí está nuevamente. Ahí está nuevamente. Señal de que por aquí está habitando Diego. De hecho, Octavio dice que está preocupado por ustedes. ¿Sí? Como que tú te trajiste algo de fuera, ¿eh? Sí, pues sí. Pues es que ya está pasando. No, no, no entraba. Pero mira, 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 mira. A ver, hazte para allá. Salte. Está bajando. Mira. Lo trae. Qué onda. Pues... Lo trae, sí, sí, sí. Ve. Totalmente. A ver. Además tienes que preguntarle a Octavio qué pasó contigo, Chimo. Mira, mira. Lo tienes. Mira. ¿Tú lo traes? Ve. 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 No, no, mi querido Chimo, ahorita te vamos a... Mira, mira. Sí, vas a tener que hacer algo con Octavio. No, no, no. No, no, no. Vamos con... Mira, sigue moviéndose. Se sigue moviéndose. No, pero con él... Se acerque. Los aborotases aquí del negocio. Este, ¿quieres hacer el cierre otra vez? Sí. Juan Pablo. A ver, vamos. Mira. Ve. 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 Uy. Jajaja. Jajaja. Y como ahí que... No, pues... Hijo, tú te vas a pie. Ve. Aquí está. Jajaja. Jajaja. ¿Se ve? Claro. Lo alborotaste. Lo que andan traen allá, algo te trajiste y lo alborotaste. En cuenta yo no traigo nada, ningún aparato conmigo. Aquí está, lo teníamos aquí entre los dos. Nada pasaba. Mira. ¿Qué onda con eso? Y para que reaccione así, yo he utilizado el detector al momento de prender un microondas, que es algo de las cosas que producen más energía. Y tengo que estar a medio metro para que me registre el microondas. Ni que fueras tú un calentón andando. Pero lo checamos con los teléfonos, de hecho había más de un teléfono cerca del detector y no había ni siquiera una lectura mínima. Beso. A ver, aléjense. Me voy a regresar por ahí. Sí. Se apagó. Ahí está. Pero está con Chema, ¿eh? Definitivo. Tú las traes. O sea, le tramo y que se acerque a Chema nomás. Bueno, lo que yo quiero explicar es, voy a decir, bueno, a lo mejor Chema trae algún aparato entre su chaleco porque trae varios bolsillos. Ni que fueran un microondas andando, porque yo he prendido un microondas y he tenido que acercarme a menos de un metro para que los registre. Y ahorita estaba a dos metros de distancia. No es un microondas ni mucho menos. Todos traemos celulares. Yo de hecho traigo dos celulares y me los acerco a mis bolsillos y nada pasa. ¿Sí? Están encendidos. Ninguna de las cosas que traiga yo en el cuerpo el metal, nada. Entonces, como que ahí atraen una energía y se la trajo para acá. Bueno, pues vamos a despedirnos, Diego. De nueva cuenta, muchísimas gracias y te prometo que haremos una oración por ti antes de salir de este recinto esta noche. Vamos para acá. Ya teníamos un nombre. Ya teníamos ubicada uno o de hecho dos cuartos con actividad. No fue una. Fueron varias investigaciones. ¿Qué fue lo que vieron ustedes? ¿Qué pasó cuando entró alguien al que yo le llamo Chema, que es uno de los integrantes de Extra Normal? Él estaba en otra habitación donde se encontraba el señor Octavio Elizondo y Alberto del Arco haciendo la dinámica con la lumbre y haciendo las cruces con el alcohol. De repente se acerca Chema con nosotros y es cuando se pone el aparato loco. Pero ya vieron que comenté yo lo del experimento con el microondas y apenas un microondas cerca de unos 30 centímetros produce que el aparato detecte tal actividad. Y ni modo que trajeron un microondas portátil entre el chaleco para estar haciendo eso. Otro hubiera sido que fuera de cámara, nosotros arriba con una polea, tuviéramos algún aparato que estuviera generando ciertas ondas electromagnéticas que distorsionaran cualquier lectura normal que ahí hubiera. Y que no la vieran ustedes a cámara por estar colgando arriba. Pero no, no pasó así. No fue eso. Y ustedes vieron, también cuando el señor Constantino tocó el caracol, el detector se enciende. Cuando estábamos haciendo la dinámica de psicofonías en una de las preguntas, el detector se enciende a manera de respuesta. Esto es muy importante señalarlo. No siempre va a responder. Aquí en esta investigación tuvimos la enorme suerte de tener una respuesta porque hemos pasado por miles, no miles, decenas de investigaciones donde jamás obtuvimos nada. Y aquí en esta sesión de respuesta, de preguntas y respuestas a través de la dinámica de encontrar una psicofonía, solamente en una sí tuvimos la enorme fortuna. Eso es muy importante. No siempre va a pasar. Pero lo que sí es que ya teníamos los indicios de que ahí, ahí realmente hay algo. Y volvimos por una última vez. Y en esta ocasión, con nuestro buen amigo José. ¿Se acuerdan del primer podcast cuando presentamos la investigación en el bar embrujado? Ahí andaba José, igual llevaban los detectores. Pues esa misma noche saliendo del bar embrujado nos fuimos a la siena del gorbos. Ya la traíamos porque ese día en el bar estuvo fuerte. Ya teníamos el antecedente de los portazos de la psicofonía de nombre Diego. Es como que ya estaban los ingredientes puestos. Ya estaba todo, la mesa servida, para que se armara la podrida. Vamos a poner este video donde es cuando llegamos y pongo al tanto a José de lo que vamos a hacer esa noche. De que se familiarice él con él y vaya tomando lectura sensorialmente, sensorialmente, extrasensorialmente de las energías que ahí habitan. Y muy importante, poner en modo de avión los celulares para que cualquier cosa que se registrara en la noche, descartarlo. Vamos a ver estas imágenes. Cuando vinimos la vez pasada que instalamos todo el equipo, la última vez en el cuarto que está allá en la esquina, habíamos puesto un estrobo y una cámara de circuito cerrado. Y cuando estábamos ya recogiendo el equipo que fuimos a quitarla, íbamos el Gori, el Luis y yo. El carro estaba aquí, la Cherokee aquí estaba y se quedaron el Juanito y la Tania enfrente a esta ventana. Y nosotros estábamos en aquel cuarto de allá. Y desde allá escuchamos que en el cuarto ahí dieron un portazo. Pero los que estaban aquí no lo oyeron. ¿Se oyó adentro nada más de la casa? Dentro de la casa, pero en esa puerta. Pero los que estaban aquí con el vidrio abajo en el carro, no lo escucharon. Bueno. O una hora después, estamos nosotros en aquella otra esquina de la casa, en línea recta de este cuarto. Y aquí se quedó Tania sola. Y ella sí escuchó el fregazo de la puerta. ¿Y ustedes no? Y nosotros no. ¿Te acuerdas Tania? Sí. ¿Cómo? ¿Fue portazo lo que escuchaste? Sí. En esa ventana. ¿Cómo fuerte? Fuerte. Un portazo ahí. Y pues aquí estamos aquí otra vez. Que contamos con tu fina presencia. Totalmente gratuita. ¿Oíste eso? No. Dijiste... Allá se escuchó un eco muy cabrón. ¿Cuándo? Ahorita hace un momento se escuchó un eco muy cabrón allá. Yo también lo escuché. ¿Verdad que fue muy fuerte? Es de todos. No, en serio, se escuchó muy fuerte. Raro, porque estamos hablando y no se escucha el eco allá. Y ahorita dijiste suena palabra y el eco sonó muy cabrón ahí. Yo dije fina presencia. Ajá. Y ya no sonó igual, ¿te fijaste? Ajá. Entonces ya lo oí. ¿Tú lo escuchaste? No. ¿Tres aparatos? Bueno. Pues eso fue lo que aconteció aquel día. No hubo nada en las cámaras. Traíamos tres cámaras más el circuito cerrado. ¿Viste? Sí. Pero no se grabó. Entonces hacemos el recorrido exterior. Y luego hacemos recorrido interior. ¿Qué? ¿O cómo lo manejamos? Y mira, o sea, quédate ahí y voy a hacer un plano abierto para ver que no hay absolutamente ni pared, ni cables, nada, nada, nada. Ok, me checo yo para saber que no soy yo. Ok, yo no soy, ¿vale? Ok, y ahí prendió. No traigo celular, no traigo nada y esta cosa ya he prendido dos veces. ¿Cómo quieres que empecemos? ¿Recorrido exterior y luego interior? No, exterior no, porque por aquella parte, por la cuestión de las víboras. Ok. Pero ahí hicimos un recorrido interior. Vale. A ver, aquí le voy a dar a alguien este... Voy a poner el iPhone, quiero que vean. Ahí está. Lo voy a poner en modo de avión. Para que no tengamos problemas de interferencia. ¿Qué temperatura tenemos? ¿11 grados? Ahí está el modo de avión. Para que no digan de que hay que el celular, que esto que están inventando, que a Chuchita la bolsearon, que voy a ver mejor en lo que nada. No nos vamos a prender la lámpara. Ahí está. Alguien que agarre esto, pues. ¿Todo bien, Guillermo? Una cerrita. ¿Sí? Sí. Andale. Andale. ¿Qué tan viejo es la grabación esta? Que necesitabas una aplicación porque no se podía prender la linterna del celular por sí sola. No sé si era ya su gestión de tantas veces que habíamos ido y que siempre se prendía el aparato, que nosotros mismos a lo mejor, no sé, nuestra mente se sugestionaba colectivamente y nosotros mismos generábamos ondas electromagnéticas que hacían que el aparato registra actividad porque era impresionante. Es que no era la primera vez que yo usaba detectores. Ya tenía tres años usándola. Empezamos en el 2007 con detectores de campos electromagnéticos y jamás, jamás, en ningún lugar, nunca hubo la cantidad de veces que el detector se encendía como aquí. Y llegando, llegando, ya, ya teníamos indicios como si fueran muchas energías y la energía ve a una persona y se le acerca quizás para tomar energía. Nosotros esa noche ya empezamos a, empezamos la investigación adentro, empezamos a hacer el recorrido con los diferentes aparatos para que Josef fuera sintiendo él también. Porque él, a ser una persona que tiene una habilidad especial, no necesita de los aparatos para sentir la energía. Pero nosotros sí, y más que nada, ustedes que vean una imagen por medio de la pantalla de algo que esté registrando actividad. Y quiero darles un dato. Repito, estamos trabajando en completa oscuridad. Aquí estamos viendo que el detector ya empezó a registrar actividad. Ustedes ven la imagen perfectamente iluminada y de color verde. Tanta iluminación que muchas veces produce sombra. Aquí yo estoy apagando la visión nocturna para poder tratar de enfocar la pantalla. Pero nosotros estamos en completa oscuridad. La sombra que produce este aparato tampoco nosotros la podemos ver. Como no es una luz visible al ojo humano, pues la sombra que produce tampoco es visible al ojo humano. Esto es muy importante por algo que va a suceder a continuación. Esa noche, en ese recorrido, se dio una de las grabaciones que junto con el fantasma de la sauceda y junto con la mujer de blanco, son de los testigos en video más impresionantes que a mí me tocó recopilar en los cuatro años de relatos de Ultratumba. Entonces, por eso es que quiero que hagan desde ahorita, aquí como están viendo, la sombra en la pared. Esta sombra que está produciendo los aparatos es generada por la lámpara de visión nocturna y nosotros no podemos ver esa sombra. ¿Por qué se los digo? Por una sombra que se va a poner enfrente de José, que va a hacer que se dé el susto de su vida que fue después de la mujer de blanco. Este yo creo que es el segundo más grande y salen todos corriendo. Y se va a armar la podrida. Pero ahorita vamos a ver el primer recorrido que dimos adentro. ¿Qué fue pasando? ¿Qué fue pasando esa noche? En el cuarto donde pasó todo es allá. ¿Cuál? Cortazos. ¿Cuál es el cuarto? ¿Este? Sí. Aquí había una puerta. Me parece que la quitaron para hacer la fogata. Y aquí esta fue la puerta que yo he hecho. ¿Esta fue la puerta del cuarto? Sí, el golpe. Sí, estuvieron escarbando como que estaban buscando algún clavo enterrado. Hay muchas cosas nuevas. ¿Eso no? Sí. Hay varios... ¿Un sillón? ¿Dónde? Aquí hay un sillón. Sí. Esos, como esos lujeros nos hemos encontrado varios. Un lujero suyo. No, pero no es nada. ¿1.32 meses? No. Nada, no, no. ¿Y temperatura cuánto? 13. Entonces, la historia de este lugar es... Bueno, aquí era un haciendo donde trabajaba mucha gente. Ajá. Este, y pues también gente que dio aquí toda la vida, pues aquí falleció. Pero ya después cuando fue abandonado este lugar y gente se venía para acá pues a pistear y demás, veían, cuando voltean hacia el interior de la casa, veían a una persona, un señor, que se paraba en las marchas de la ventana. Aquí también, ahí está otro, otro intento de excavación. Ahí. Como se puede ver, aquí era la capillita. ¿Dónde le mando? Sí. ¿Te acuerdas de aquí grabaste algo, Juan Juan? Sí, asumido. Ah, ya grabamos lo del portano. Sí. Y en los dos lugares hay excavaciones nuevos. ¿Qué por qué llamas las famosas? Sí. Como que ahí se basaron, yo probé. Eh, andale. Como que lo vieron, ¿verdad? Sí, porque exactamente allá, allá donde. Así como, como referencia, como referencia, nomás les voy a mostrar que, es que tenemos luna llena esta noche. Algunas personas dicen que eso ayuda a que se muestren los espíritus, los fantasmas, las energías, y otras que por la cantidad de luz, pues es más difícil. Ok, actividad. Botón amarillo. Es muy raro, pero muy pocas veces me sucede algo. ¿Qué? Y que es lo mismo que sucedió cuando filmábamos el programa de La Mujer de Blanco, que hay nombres que me vienen a la cabeza, como esta noche el nombre de Andrés, me viene mucho a la cabeza, y exactamente en el momento que el nombre de Andrés me vino a la cabeza, fue en este punto. Pero, se dice que cuando vienen esos nombres a la cabeza son porque te están transmitiendo algo, están tratando de decirte el nombre de la persona que es. Entonces usaremos esta noche el nombre de Andrés. Ninguno de nosotros conocemos, yo en particular no conozco ningún Andrés. Oye, Pablo, ¿ese nombre se llevó a mencionar en la psicofonía, que no? ¿En cuál? Entre los comentarios que hacía la gente. Oh, verás, déjeme aguantar. Verás, agarra la cámara. No, sí, agárrala. Pregunta mi celular, presta mano. Sí, verás. Entre los comentarios que hizo la gente. Voy a activar ahorita, este, voy a quitar el modo de avión para tener internet. Aquí tengo actividad. Tengo una actividad hasta el botón amarillo. Es que es porque está buscando señal. Ah, ok. Ok. Es por el celular, para que vean que eso interfiere y es por eso que lo traigo en modo de avión. Ahí va a entrar la señal de Telcel. ¿Se habló de Andrés? Ahorita que llegue el 3G. Te espero. Te dieron cuenta cómo en cuanto quité el modo de avión del celular, el aparato registró. ¿Por qué? Porque es cuando empieza a buscar la señal y es como cuando el aire acondicionado, que entra la unidad, que jala más corriente. Pues más o menos. Es por eso que yo les repito. Es muy difícil hacer una transmisión en vivo y traer el detector cerca del celular porque interfiere. ¿Y qué fue lo que sucedió? Yo antes, en aquel entonces, ¿por qué fue que quité el modo de avión del celular? En el 2011 yo tenía la página de relatos de ultratumba.tv y ahí subía todos los videos que yo hacía. Subí los anteriores que vieron de las primeras investigaciones en el Gorgus y un usuario llegó a comentar que en uno de los momentos que yo hice dinámica de psicofonía, se escuchó el nombre de Andrés. Luis también lo vio en la página y entre dos lo comentamos, ya eso había pasado días atrás. Además, fue esa noche cuando José mencionó lo de Andrés que Luis se acordó y Juan Pablo, ¿te acuerdas? Ah, sí. Algo pasó curioso fuera de cámara, nomás lo cuento como anécdota. Minutos antes de eso, Luis Madrigal vómito. Algún dato para la investigación que debe comentarse porque hay algunas energías que producen ese tipo de síntomas. Bueno, pues bueno, entonces es por eso que sale el nombre de Andrés. Otro ingrediente muy interesante, la luna llena que había esa noche, haciendo que fuera más propicio todo lo referente a tratar de tener un encuentro paranormal. Y seguimos, seguimos esa noche haciendo recorridos con los aparatos y esto fue lo que seguimos encontrando. Andrés, buenas noches. Jueves de Andrés. Andrés. Buenas noches, Andrés. Andrés, buenas noches. Jueves de Andrés. Andrés. Buenas noches, Andrés. Andrés, ¿nos observas? Esto, ni agarra la cámara. Espérate, José, déjame mi celular. Agarra la cámara. Grabe papi. Ok. ¿Y mira? Mira, 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 mira. No alcanzo a ver. Pues a ver un poco para abajo. A ver, veas, este... Juevemos en una pausa. Ok. Ah, es un avión. Ay, me asustaste. ¿Por qué chifraste? Porque viviene. Que chifraste? Ah, es un avión. Ah, es un avión. Ah, es un avión. Ah, es un avión. ¡Ah! Ah, es un avión. Gracias. Aquí. Ahí está. Aquí estamos. Ahí está. 100%. 100%. Dios. Ok. Pongan el tuyo, marcamela y el mío siempre marca más. Pues, si lo acerco más, mira. Ok. A ver, ustedes quédense aquí, yo voy acá. Uy, agarra la cámara. Cuidado con esto. Agarra la cámara, güey. Voy a echarlo acá. ¿Por qué de repente...? Porque está caminando alrededor. Se está moviendo alrededor de la propiedad donde estamos nosotros. Mira, ¿ves? Mira. No, realmente lo que está haciendo es ver quiénes somos nosotros, qué estamos haciendo, para qué estamos aquí. Aquí. ¿El detector? ¿O así? Como aquí. Estamos en la parte central, entonces, él se mueve en esta dirección, recorre todo esto aquí. Pero, es que mira, lo que él hace es esto. Él entra por esa puerta, sale por esa puerta, recorre, recorre todo esto, sale por esa puerta y nos observa de allá, da la vuelta y vuelve a entrar. Es lo que está haciendo. Es lo que está haciendo. Por eso aquí siempre sentimos la energía más fuerte, porque él entra por aquí y se va otra vez. Está caminando alrededor de nosotros. Tienes a la puerta. No. Entra. Tienes a la puerta. A ellos también, ya tienen multitud. Pablo, ¿sí grabaste lo que dijo el José, eso de Andrés? Sí. ¿Conocí dónde? Sí, allá, hacia el fondo. ¿Qué pasó? Te veo conectivo, ¿eh? Aquí la energía es diferente, ¿te das cuenta? Más tranquila, más ligera. ¿No viste nada para allá? Sí, ya sé, ahí fue. ¿Cuándo estabas? ¿Fue cuando me gritabas? ¿Cómo se llamaba? Sí, por ahí. Vamos afuera, ahorita regresamos, ¿no? Cuando estábamos, sí, ya ahí está. ¿Por qué no salimos? Por aquí, por esa puerta. ¿Por qué cerraste? Porque me lo pidió. Quiero comprobar de que Él nos esté observando. No quiero que Él se sienta acosado por nosotros, sino quiero que Él nos observe a nosotros. Ya comprobamos que hay una presencia ahí, ya comprobamos que existe algo adentro, entonces vamos a provocarlo, de que Él nos observe, no nosotros a Él. La única manera que tenemos para atraerlo. Entonces, vamos a ver cuál es la reacción, vamos a estar aquí hasta que Juan Pablo logre encontrar la psicofonía, comprobar el nombre, y ya que tengamos el nombre, podremos entrar y invocarlo y llamarlo. Si se dieron cuenta, yo no participé en este fragmento del video. Yo estaba alejado porque quité el modo de avión para poder entrar a internet, a donde yo había subido los videos y encontrar el que tenía la psicofonía, que presuntamente un usuario había detectado el nombre de Andrés. Es por eso yo me alejé, para que el celular no interfiriera con el registro del detector de campos electromagnéticos. Y ustedes vieron que seguía registrando actividad. Amigos, el siguiente video que les voy a poner es uno de los episodios más célebres de relatos, junto con la Sauceda y la Mujer de Blanco, y uno que otro que ahorita se me escapa. Es un video sin cortes, sin edición. Se pueden escuchar algunas palabras altisonantes porque así es la realidad cuando alguien se asusta, no dice, oh cielos, recáspitas, no, se les sale una grosería. Hay algo muy interesante que quiero que tomen en cuenta. La cámara empieza a fallar. La energía que había en ese momento, en ese cuarto, era tan fuerte que también interfirió la grabación de la cámara. Hay que recordar que era una cámara antigua de las que graban en cinta, en mini-DB. Este tipo de material es mucho más susceptible y alterable a las reacciones energéticas emanadas de estos espectros. Entonces, la cámara también empezó a fallar. Lo que van a ver a continuación fue cuando José, Tania y el Gori entraron a un cuarto. Los tres sienten físicamente algo y salen corriendo. Vamos a verlo todo más a detalle después. Pero también quiero que vean, no sé si muchos de ustedes alcancen a notarlo. Pero en este video, José va a ver, yo veo que frente a él se erige una sombra negra enorme, que es la que lo asusta y salen corriendo. El video no tiene cortes, las fallas de origen fueron desde el sitio de grabación, porque la energía que estaba perturbando esa noche también perturbó los aparatos eléctricos. No sé, yo no lo traigo. No traigo dos. Bueno, pues yo con eso. Dale una a la Tania. Dale una a la Tania. ¿Todo dentro? Seguid. ¿Vale? Para el mídito. ¿Es todo? ¿Vale, no? ¿No, ya? ¡Vale! ¡Vale! Gracias. 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 A ver, tráete la luz, vamos a entrar de nuevo. Con mucho cuidado, eh. Sí. En el piso no hay nada. De arriba. Yo también lo sentí arriba. De abajo. Pero quiero sentir que no hay nada. La luz, la luz. La luz, la luz. La luz. Está sin murciélagos. No, no hay murciélagos. Está arriba. Entra con la luz, por favor. Entonces, ¿qué va a hacer? No sé. Me llevo para abajo, Tani. Echa la luz abajo. Primero, en la esquina. La otra esquina. Allá. Esta cosa está hasta arriba. No, 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 no. Es que estoy una nerviosa. Lo sé, pero quiero mover para hacerse la luz. Pero hay ningún tipo de animal. Arriba, Tani. Aquí está. Sigue la actividad aquí. No sé. No sé. Mira, yo me acerqué a la ventana y al momento de acercarme a la ventana se oyó un ruido. No sé cómo describirlo. La neta, la neta, no sé. Pero fue como entrezumbido. ¿Qué puedes decir, Tania? ¿Qué fue? Yo sentí que alguien se mechó encima. Sí. Algo. Como que patinó algo. Yo sentí algo en las patas. Me despido. Hay mucha actividad en esta habitación. Sí. En los pies. Yo pensé que era un mapache. No. Fue como... No, yo no sentía aquí. No, yo no entiendo. Como ustedes estaban atrás de mí y yo me acerqué hacia allá... ¿Les parece que salgamos y revisemos el video? Sí. Vamos por esta parte. Lo que es cierto, yo estaba fuera del cuarto. Pero no fue fuera del cuarto. No, por eso yo no sentí nada, pues. No, yo sí. Yo estaba fuera del cuarto. Ustedes tres estaban dentro del cuarto. Y salieron desbandadas. Yo estaba fuera. Yo pensé que les había brincado una víbora. Sí, yo también, pues. Salí corriendo. ¿Tú qué sentiste? Yo que alguien se... Como cuando alguien se te... Te tropiezas con alguien y te... Y sientes algo aquí. ¿Y tú? Yo que me empujaron de la espalda. ¿Y tú? Se me estrelló en los pies algo... Con los pies arriba, entre los tobillos y las rodillas. Vamos a volver a bajar. Yo tengo una sensación en los pies de esa madre. Vamos a volver a bajar. Yo aquí siento como sordo, no sé, aturdido. Vamos a volver a bajar. Este... Antes de subir vamos a poner los dos iPhone asegurar y ponerlo aquí en la... Ante la gente que lo vamos a poner en modo de avión para que no haya interferencia de señal de celular. Porque eso es modo de avión. Porque eso es modo de avión. Por eso los aviones, cuando te dicen no usan el celular, si es permitido usar en esta forma porque no hay ninguna interferencia que nos afecte el aparato. ¿Tú, Gori, deja tus dextiles aquí? No los trae. ¿No los trae? Bueno, entonces vamos para abajo otra vez. ¿Porto aquí en el iPhone? Sí. ¿Te hicieron así? Sí. Yo sentí que de aquí me aventaron así. No, yo aquí en la cabeza. Pinche Juan Pablo, por tu culpa, nunca experimentas nada. ¿Mande? Vamos para abajo otra vez. No te experimentan nada. No, ayer se oyó algo así como... Como pasos sobre la madera. Vamos a comprobar ahorita caminamos... Y aparte por el pinche miedo que hay en ese cuarto fuera de la víbora, po. ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Ya pusiste modo de bien? ¿Ya? No le traigo ni un teléfono. Ya tampoco traigo ni un teléfono. ¿Está grabando ya? Sí, deja lo grabar. No pasa. No cortes para nada, Gori. Ok. Voy a agarrar los lentes pequeñitas. A mí me callé yo. ¿A tamaños pies esa madre? A mí aquí sí. Y más con el miedo que la víbora. Los pies... Yo sí le tuve miedo a esa madre y yo no pensé en la víbora. Porque pues a mí medio... Es como si... Como si... Algo así sentí yo. ¿Sí? Con piel, pues... O sea, con piel, perdón. Con... O sea, no piel. Algo sólido. Sí, o sea... Tela, no sé qué decirte. O a lo mejor fue en mi mismo pelo. ¿Pero no se ven un rastro animal? No, no. Y no había nada. Ya se revisó. Ya entramos. Si hubiese una víbora, güey, ¿tú crees que... ¿De dónde va a salir la víbora? A ver, eh... Juan Pablo, tú que traes la luz, avienta la luz acá. No chingas si no hay... Vaya a ver una víbora o algo. Ya estamos bien asustados. No hay nada. No hay nada... No hay nada. A ver, la venta la bubora. A ver que no hay nada también. No hay nada también. No hay nada más. Y aquí es donde hace rato estuvo marcando, o sea... Sí. Y aquí estaba marcando muy cabrón Voy a subirme aquí No, porque yo voy a poner una víbora Pues voltear No voy a meter las manos ahí abajo Pues obviamente no, ni la pata Si hubiese algo yo hubiera salido cuando lo moví Si te das cuenta, si hubiese una víbora yo hubiese salido No se va a quedar ahí Pues tengo que voltear, no hay duda, no A ver, un palo, hay que buscar un palo porque no voy a meter las manos A ver, el carro no creo nada No, tranquilo Ahora sí, vente Se va de vergas, se quebró Y a luz No hay nada No hay nada Ok, voy a ir a la soledad No hay nada No hay nada Murcieron o no hay Ok Apriete el murciélago nunca, está resuelto Ah, sí, se sintió Sí Aquí ya no hay nada Lo que haya sido igual se asustó con nosotros que nosotros con él Vamos afuera Si hay algo está afuera No se adentro ¿No cortes, gurín? No Ok, entramos a esta habitación y aventamos primero la luz No quiero que vaya de la maldita Si aventamos primero la luz es que yo entro primero Porque se está a la luz Mujer a puerta Hacia allá, Juanpa Lo primero revisamos que no haya nada Yo voy a entrar, yo voy ¿Dónde? Yo entro yo para acá Ni siquiera huele mal Como hambre, te huele Ya no tenemos actividad Ya no tenemos actividad Este cuarto es el único cuarto que no me ha centrado Lo tengo que ir primero Todo bien Todo bien Todo bien Todo bien Como un baño Un accidente Mira, y en el cuarto Escuché yo el nombre aquel de la psicofonía ¿En eldot? ¿En el cuarto de mi? ¿Aquí el Diego? Todo bien ¿En el cuarto? ¿En el cuarto? ¿En el cuarto? Aquí es Aquí está Me quitaba para abrir Gracias. 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 Mande. Allá fue donde al principio se escucha al arco. Nos vamos a retirar. Ese lo hizo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo? ¿Qué hacemos? Nos vamos a retirar. Ah, no supongo. Pues bien, esto fue lo que sucedió al interior de ese cuarto. Yo me encontraba afuera una vez más, me lo perdí. Pero, afortunadamente, la cámara sí grabó algo. Les voy a poner el fragmento del momento en el que se asustan todos. Aquí va a ser el a velocidad normal sin a ningún señalamiento. Quiero ver cuántos de ustedes aquí van a ver una sombra negra que se erige frente a José y unos instantes antes una sombra blanca, una neblina blanca que se forma en la parte de abajo. Ojo, cruza la pantalla y José medio segundo, un segundo después avanza y es que se encuentra con esa sombra negra que yo alcanzo a ver y se las voy a enseñar y se da lo del grito. Así que, vamos, estoy riendo de un comentario de Carlos Andrade que dice que siempre me pierdo de todos y, pues, algún día me va a tocar. Vamos a ver esta imagen, quiero ver cuántos de ustedes logran cacharlo. Si no, no se preocupen, después lo vamos a ver repetido y con calma. Mucho. 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 ¿Qué pasó, José? No sé, no sé. Mucho. Nena. Mucho. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? No sé. Nani, mami. No sé. No, no, no. Bien. Vámonos por partes. Primero. El detector de campos electromagnéticos registra actividad y se encienden los foquitos. Segundo. Por abajo, a la altura del detector, una sombra, una neblina blanca se empieza a formar. Después, José avanza y es cuando se da este susto. Otro dato. Recuerden que les dije que la visión nocturna produce una luz muy fuerte, pero invisible al ojo humano. Pues entonces la sombra que produce esta no es visible al ojo humano, pero sí lo ve la cámara. Hay algo, hay una sombra grande que algunos podrían pensar que es producida por la luz infrarroja, pero esa sombra no es visible ante el ojo humano y José todavía se ve que levanta la mirada para verla. Y es lo que la asusta, como si se tratara de un enorme demonio por ser una sombra oscura. Voy a ponerles repetida la imagen primero de la mancha blanca que se forma en la parte baja de la pantalla. Por favor, pongan atención. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la parte de abajo se ve una pequeña neblina. Una neblina muy sutil que se va formando en la parte de abajo y va avanzando. Ahora les voy a poner el fragmento de la sombra. Les repito, la sombra que ustedes ven, físicamente José no la podía ver porque es una sombra provocada por una luz infrarroja. Pero se ve que su cabeza voltea hacia arriba y él se encoge porque se asusta, como si estuviera viendo a alguien alto, que es lo que lo asusta. Ok, vamos a verlo otra vez. Esta sombra. ¡Suscríbete al canal! 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 inan informational! Bioag Все se ve, avanzando, ay ve la sombra y se hace acertar. Quiero que vean esto, por favor. Voy a repetir de nuevo la imagen. Ahí están ellos afuera asustados. Él va avanzando, él va avanzando. levanta la mirada antes de que la cámara caiga porque el Jorge se asusta él se ve como José voltea su mirada hacia arriba como si hubiera visto algo alto y si esa sombra oscura fuera lo que lo asustara y le repite esa sombra oscura una sombra así es producida por la visión nocturna si fuera así José no lo vería entonces eso me hace pensar que quizás no es una sombra producida por la visión nocturna realmente fue una sombra oscura que fue lo que José vio les voy a volver a poner este fragmento del susto para que lo vean completo no con esta información que les acabo de dar yo al principio de estos podcasts les mencioné que en este último ya íbamos a empezar a ver todas estas piezas de rompecabezas que por fin se iban a juntar y a revelarnos como es que se ve un fantasma a través de una cámara de video haciendo un comparativo de tres momentos tres investigaciones distintas lo que la cámara captó en estas tres investigaciones distintas es muy similar me refiero al fantasma de la mujer de blanco la sombra de esa mano que se ve que baja del cerro y que quiere agarrar José la vez del fantasma de la Sauceda cuando estamos entrevistando a Chiquis que algo la hace voltear y justo en ese momento una sombra en forma de neblina blanca cruza como si eso es lo que le hiciera voltear y esta tercera sombra blanca y la sombra negra les voy a poner este video es la comparativa del fantasma de la mujer de blanco y el fantasma de la Sauceda estas dos imágenes fueron grabadas en momentos distintos en situaciones distintas en lugares distintos tienen una composición muy similar se ve como una sombra como una neblina como una bruma como algo muy distinto a los monstruos que vemos en las películas que son personas como la monja que son ese tipo de demonios estas imágenes que están viendo es como un fantasma se ve cuando es captado por una videocámara existen las personas que son videntes que pueden ver a los fantasmas casi de carne y hueso a través de sus ojos pero no existen las cámaras videntes una cámara cuando va a captar una imagen de un fantasma va a captar este tipo de materialización una bruma una neblina es como se ve la energía materializada de ese espíritu si lo comparamos con la sombra blanca que vimos la noche de Gorbuz es la que están viendo en la parte de abajo tienen la misma estructura la misma forma quizás entonces esto es como se ve un fantasma en realidad en imagen arriba en la parte izquierda el fantasma de la sauceda a la derecha el fantasma de la mujer de blanco en la parte de abajo estamos viendo la sombra la sombra que vimos en Ortiz y ahorita quiero enseñarles algo muy rápido vámonos a irnos cuadro por cuadro en analizar la sombra de abajo la sombra de abajo es lo que a mí me llama la atención en el video del fantasma de Gorbuz porque nosotros ya los hemos analizado bastante así que por favor quiero que me ayuden a decirme si están viendo la imagen porque me voy a cambiar al programa Premiere vamos a ver si les sale la imagen por favor díganme si la están viendo ya en vivo porque yo ya dejé de estar viendo la pantalla de monitoreo esta es la imagen le voy a dar cuadro por cuadro ahí están unas flechas apuntando en la parte de abajo y yo les digo en qué momento ahí ya se empieza a ver una pequeña parte de la bruma blanca y ahí avanza voy a dejarlo correr a velocidad normal y hasta una sombra blanca se ve ahí se ve como va avanzando cuadro por cuadro vamos avanzando cuadro por cuadro va desplazándose de izquierda a derecha le voy a hacer para atrás se hace para atrás es como una neblina blanca de la parte de abajo como que se desparrama y luego viene una sombra oscura atrás aquí voy a dándole hacia adelante ahí está la sombra ahora vamos a ver otro de los imágenes de cosas que hemos grabado el fantasma de la mujer de blanco vamos a dejar que corre el video esto fue en el 2007 es la misma estructura la misma composición déjenme que corre estoy en vivo tengo algunos detalles con la computadora pero al parecer ahí está esa es la composición del fantasma de la mujer de blanco ahora vamos a ver la composición del fantasma que se grabó en la sauceda aquí está el momento de Chiqui con la entrevista vamos a ver cuando algo la hace voltear gira y se ve que cruza la imagen ahí voltea ahí viene cuando voltea y cruza y cruza la imagen ahora vamos a ver la imagen cuadro por cuadro ahí viene ahí va pasando ahí va pasando ahí se está viendo en la parte izquierda y cruza va para atrás va para atrás va para enfrente ok ahora vamos a ver las dos imágenes juntas aquí está a la izquierda el fantasma de la sauceda a la derecha el fantasma de la mujer de blanco ahí están las dos imágenes ahí están las dos imágenes ahora vamos a ver la sombra oscura que hizo que José se asustara ahí va avanzando José ahí va avanzando José y ahí la asusta voy a detenerlo para que veamos la sombra ahí va avanzando José ahí empieza a voltear hacia arriba y ahí se ve un bulto y aquí se ve más adelante cuando ya él se asusta encoge los hombros volteando hacia arriba lo voy a dejar correr en velocidad lenta son dos bultos un bulto como que si es su silueta pero el segundo bulto ya tiene otra forma muy distinta me voy a regresar ya a la aplicación voy a volverles a poner lo de la sombra y pues así está el asunto amigos así está el asunto los fantasmas no son como nos han dicho que se ven en las películas como nos han dicho los demás programas de televisión los que hacen las investigaciones semana tras semana no mis amigos el espíritu es su energía las personas que no somos videntes las vamos a ver una forma de neblina porque es la máxima expresión energética que tiene un espíritu común y corriente casi no tiene energía y no se puede materializar un demonio si un demonio tiene suficiente energía para provocar una posesión para lanzarte por los aires para hacerte daño físico toda esa energía le permite también materializarse tomar forma de cuerpo y volumen un espíritu común y corriente no lo más a lo que más que puede aspirar para verlo para dejarse captar por una cámara es esta forma la forma de una neblina la forma de una bruma así como se grabó el fantasma del anjo de blanco así como se grabó el fantasma en la sauceda así como se grabó en Ortiz antecedido de que el detector marca actividad esto es lo que pasó esto es lo que grabamos en la última temporada y este es el verdadero rostro de cómo se ven realmente los espíritus grabados a través de una cámara me encantó haber estado con ustedes en esta serie de podcast haberles presentado estas investigaciones inéditas que no habían salido a la luz que tenían guardadas en un cajón más de 10 años y hoy salieron que viene para relato de ultratumba si viene una investigación una investigación nueva voy a tratar de fusionar hacer un híbrido con la transmisión en vivo para cumplirles pero respetando el estilo de relato de ultratumba vamos a hacer que los dos mundos se junten y converjan en un punto pero yo necesito saber que ustedes todavía están ahí a las personas que les gusta la investigación de la vieja escuela no la que presenta un fantasma en cada transmisión en vivo no no la que presenta las puertas que se abren sola cada semana que te avientan que te muerden que te ahorcan las psicofonías con speedduck no eso jamás van a ver en relatos de ultratumba en relatos de ultratumba van a ver si tenemos la suerte imágenes como esta si tenemos la suerte van a ver imágenes como esta si tenemos la suerte van a ver imágenes como esta que va José avanzando y luego se ve una sombra enfrente pero si no lo que si van a ver es una investigación seria y con la firme intención de un día ya no perdérmela como me ha tocado en las anteriores ocasiones sino grabar un fantasma y yo verlo que es lo que quiero es lo que busco por eso estoy aquí por eso es que hace más de 20 años empecé en esto en relatos de ultratumba radio y en el 2007 se inició relatos de ultratumba de televisión y logramos ser el primer programa de investigación paranormal de habla hispana en ser socios de youtube lo que hoy se conoce a los youtubers antes se le llamaban partners pues relatos de ultratumba fue el primer youtuber que hubo y vamos a regresar a este octubre con muchas ganas con mucha fuerza con mucha voluntad y con la firme intención de un día volver a grabar un fantasma mi nombre es Juan Pablo Pantoja Vela y les recuerdo que los fantasmas existen y seguirán con nosotros y en más relatos de ultratumba muchas gracias por haberme acompañado nos vemos en unas semanas más